¿Qué es la maleta mexicana? Dormida en una cama estrecha de un cuarto de hotel con el pijama de Robert Kappa. Y es una foto que no es una gran foto desde el punto de vista artístico, pero es una foto muy tierna, una foto, pues eso, la típica foto que le hace un hombre enamorado a su chica cuando está dormida. Entonces, a mí me hizo preguntarme, pero ¿quién es esta mujer? Porque Robert Kappa es conocido para todo el mundo, todo el mundo sabe quién es Robert Kappa, o por lo menos todo el mundo que tiene un cierto conocimiento del periodismo, de la fotografía, pero Gerda Taro no. Entonces, para mí la novela nace en ese momento, con esa fotografía, con esa pregunta, ¿quién es esta mujer? Porque en la biografía de Kappa de Richard Whelan reconoce la presencia y autonomía de Gerda, pero sin llegar a restituir su figura. ¿A restituirla? No, 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 a restituir su figura. La menciona, pero no le da el... Yo creo que la menciona y considera el valor que, o sea, la importancia que... O sea, en realidad, Gerda Taro inventa a Robert Kappa, porque la idea de crear el personaje de Robert Kappa es suya, es de ella. Como sabe, Robert Kappa se llamaba André Friedman, era húngaro. pues se conocen en París como refugiados, no tienen un duro, tienen que buscarse la vida, hay mucha competencia en la profesión periodística. Y entonces a ella, bumba, se le ocurre una idea, una idea genial, que es vamos a inventarnos un personaje, un fotógrafo americano muy cotizado, un crack, y vamos a vender sus fotos al triple de la tarifa vigente. Y lo hacen, entonces se inventan el personaje de Robert Capa, un fotógrafo americano, y la cosa funciona así, o sea, André Friedman hace las fotos, Gerda Taro las vende, y el tal Robert Capa se lleva la fama, entonces la cosa funcionó, lo que pasa es que luego Capa asume el personaje, es decir, se cree Robert Capa, se convierte, o sea, se esfuerza hasta la extenuación en ser el fotógrafo americano, audaz, valiente, triunfador, que ella quería que fuese. Y yo siempre, yo me quedo siempre con la duda de que él lo atormentó hasta el final, la duda de cuál de los dos estaba ella realmente enamorada, de Robert Capa o de André Friedman, ¿no? Supongo que ese era el premio. Gracias. 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 Gracias.